Bueno, y acá estamos con los chicos, el festejo, el gran festejo del Día del Niño, mirá. Ven y contame, ¿qué te llevas? Sorpresitas. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué hicieron hoy durante todo el día? Jugamos, tomamos la leche con chocolatada, hicimos un montón de cosas. Más o menos, ¿había muchos chicos de todos lados? ¿Fueron de este lado o de toda la zona? Y casi toda una esquina. Bien, estuvo linda la fiesta, ¿qué hora comenzó? ¿Tempranito? Sí, a las tres. Ah, bueno. Bueno chicos, feliz día para mañana, ¿eh? Gracias. Y se está llevando a cabo el festejo del Día del Niño en Estrellas del Sur. Mirá, estamos con una nena, ¿cómo te llamás? Ariana. Ariana, contame, ¿te gustó el festejo? ¿Qué te llevas? Una chupaleta, una tacita y qué más. ¿Te gustó? Bueno, ¿cómo se llama tu mami? Se llama Fernanda. Ah, ¿y te gustó la fiestita de hoy? Bueno, gracias. ¿Cómo te llamás? Mía. Mía, contame, ¿qué te llevas? Me llevo una chupaleta, un alfajor y otra chupaleta. Bien, ¿te gustó el festejo? Sí. ¿Qué estuvieron haciendo? Estuvimos jugando. Bien, gracias. Hola, Marianela. Bueno, Marianela, contame, ¿qué hicieron hoy? Jugamos, hicimos juegos, también nos dieron leche con facturas. ¿Les gustó el festejo? Sí. Bueno, chicas. ¿Cómo te llamás? Lucas. Lucas, contame, estuviste en el festejo acá de Estrella del Sur, ¿qué hicieron? Cuéntanos. Eh, hicimos, estábamos jugando. Sí, dale. Jugamos y ahí los dieron esto. Te llevas una tacita con golosinas. Qué bueno. Bueno, que pases mañana un feliz día, ¿eh? Gracias. Más o menos. Yo creo que 150, 160 chicos. Bien, ¿y ahora qué están haciendo, Lore? Estamos dando algunos obsequios para los chicos. Bien. Jugaron, tomaron la leche. Claro, me ha pasado re lindo, vino la batucada de Hermoso, todo alcanzó, gracias a Dios, y el día es espléndido. No los podemos quejar. Sí, la verdad que el sol, viste que esta mañana estaba muy nublado, pero ahora hermoso. Disfrutaron un día espectacular, ¿no? Es espectacular. Creo que está todo tranquilo, no sé si hablaste con la gente. Sí, hablé con los chicos, con los chicos. Nombrame la gente que está colaborando de este lado. Y acá tenemos a Soledad, tenemos a María Elena, a Paola, Mónica y Mariana. Bien. Todo este gran grupo, ¿no? Y a Estela que está por allá entre los chicos. Estela, saludá. Bien. Bueno, felicitaciones a este grupo de madre que ha trabajado por los niños de Villa del Rosario. ¿Y vinieron de toda la zona? De todas las... Creería que de todas las zonas, sí. Sí, creería. Felicitaciones, chicas. Sí, hermosa. Ahora pensar en otro festejo, ¿o no? Sí, sí. ¿Y qué sigue ahora? ¿El Día de la Madre o qué? Vamos a ver, creo que sí. Creo que sí vamos a ir el Día de la Madre. Bueno.